Buenos días, César Raquel Méndez, César Raquel Mejía Méndez, Ariela Yudit Cáceres de Andino. Bueno, se avecina en el transcurso de esta mañana, Ariela, compañeros en estudio, una mega movilización. Están anunciando los maestros, los maestros, la base del Colprozuma, la base de los diferentes colegios magisteriales, están anunciando una mega movilización esta mañana. A partir de este momento, estamos en vivo y en directo, Ariela, televidentes en todo el país, César Raquel Mejía, televidentes en Honduras, acá en el Instituto Primero de Mayo. Estamos en vivo, Rubel. ¿Para dónde vamos, Rubel? ¿Para dónde vamos? Estamos en vivo. Vamos a una marcha con movilización, vamos a una marcha con movilización en repudio a las reformas espurias. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, compañeros. Rubel Márquez, conocido dirigente del Colprozuma. Rubel, ¿por qué están protestando? ¿Por qué? Pero veo que deben de haber más maestros. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está llegando. Las bases tienen un horario ya establecido en las marchas, que es de 9 a 10 de la mañana. Entonces, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Y nosotros estamos en una posición de seguir esta marcha, seguir esta lucha hasta donde sea necesario. ¿Por qué, Rubel Márquez? ¿Qué les motiva a ustedes a esta movilización, a esta mega movilización de ustedes que van a marchar en este momento por todo el bulevar del norte, llegar hasta el centro de San Pedro Dula? ¿Qué es lo que están logrando en este momento? ¿Qué están reclamando la dirigencia magisterial y toda la base? La base y la dirigencia magisterial, nosotros estamos procurando que se reviertan las reformas que tienen en este momento que están proponiendo en los 18 departamentos. Nos están castigando al magisterio con una jubilación de 60 años, de 65 años, para que nos den un 80%. La ley de 1980 ya nos daba a nosotros un 90% de la jubilación, pero de los últimos 36 salarios. Y nos daba un seguro de vida para nuestros hijos cuando el maestro jubilado muere. Hoy nos quitan el seguro de vida para nuestros hijos y nos quieren imponer 55, 60 años de edad para los viejos y 65 años de edad para los jóvenes. A las nuevas generaciones les quieren imponer 65 años de edad para poderse jubilar, pero con un 80%. Eso no se puede permitir. Pero cuando usted escucha al señor Esponda, ministro de Educación, a los medios, estamos en un país de las maravillas, aquí todo es color de rosa para ustedes. ¿Cómo interpretar esto ustedes los dirigentes magisteriales de antaño y que siguen peleando por sus derechos? Bueno, mire, los viejos tenemos que retomar la lucha en el Magisterio Nacional y los jóvenes tienen que seguir el ejemplo porque, de lo contrario, no solo vamos a perder la jubilación digna, no solo vamos a perder el imprema, sino que nos van a obligar a morir dentro de las aulas. A los 60 y 70 años van a morir los maestros en las aulas, porque el promedio de vida de un educador en América Latina son 65 años y a esa edad quieren jubilar a las nuevas generaciones y a nosotros nos quieren jubilar a los 55 años con un 70% de jubilación y el que quiera el 80 o el 90% tiene que trabajar hasta los 65 años y el Magisterio no tiene capacidad física para laborar hasta los 60 y 65 años. No se puede permitir una reforma dañina, una reforma que lesiona y que humilla al Magisterio. Es un espejismo todo lo que hizo el señor Esponda, entonces, como Ministro de Educación, que es dirigente, fue dirigente magisterial también en su momento. Precisamente hoy estamos pidiendo la destitución inmediata a la Presidenta Xiomara, la destitución inmediata pide la base del Ministro de Educación. La base está pidiendo fuera Esponda a la Secretaría de Educación con todo su equipo perverso y criminal que quieren doblarle la columna vertebral a los maestros y que muramos en las escuelas a una edad de 60 y 65 años. Ahora, ¿algunos dirigentes magisteriales se acomodaron al gobierno? Miren, ¿sabe por qué? Se han vendido. Porque están enchambados, porque están enchambados ellos, sus esposas, sus amantes, sus hijos. Han secuestrado las direcciones distritales y departamentales, han secuestrado la Secretaría de Educación. Toda la familia de ellos está ubicada en el gobierno, por eso se han vendido y le han dado la espalda a bases del Magisterio. Y hoy las bases lo rechazan. No queremos dirigentes en esta lucha, no queremos una dirigencia vendida, incapaz, una dirigencia que perdió la legitimidad con las bases. Lo que antes era malo, el fuera jo, fuera jo, fuera jo. Oye, bueno, hoy se goza de todo, de Prado del Año, Prado Blindada. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo interpretar eso? Lo que antes era malo, con el fuera jo, hoy es bueno todo. Confucio dijo, hace más de dos mil años, dijo Confucio, de todas las cosas viles, perversas y sucias que andan en el mundo, lo peor es el dinero. El dinero pervierte al hombre, corrompe el alma y lo lleva a la impunidad. Bueno, vamos a la marcha, ¿ah? Vamos a la marcha. Bueno, compañeros, compañeras, C.C. Raquel Mejía Méndez, Ariela Cáceres de Andino, aquí con el Magisterio, la base del Magisterio de Coportuna, en esta mega movilización en San Pedro Sura, desde el primero de mayo, con Víctor Carranza Niño, en la presencia informativa y noticiosa, en los estudios a esta hora de la mañana.